Muy buenas a todos y a todos chicos y bienvenidos a PartyHard Que ahora mismo pues no están logo ni nada, no sé que han hecho en este juego Y llevo como, como, como dos, dos meses Dos meses que abandoné PartyHard y ahora he vuelto para terminarlo Porque nos quedamos ya creo que prácticamente en el final Aunque creo también que últimamente han estado actualizando y metiendo bastantes cositas Pero bueno, se ve que nos queda ahora mismo cuatro fiestas Y bueno, hay aparte abajo como unos interrogantes Que creo que han metido una actualización Pero bueno, nos quedaría ahora mismo básicamente la OpenAid, la Pool Party esta Una de Halloween, una de campus, o sea, un total de cinco fiestas para terminar el juego Chicos, dejé esta serie, por así decirlo, porque no era muy apoyada No llegaba una cantidad de fucolikes, como que a la gente dejó de gustarle Y por eso, pues yo tampoco me había motivado para poder continuarla Pero bueno, como que de hecho, hoy me he convencido en que tenemos que continuarla También este va a ser el primer vídeo del sábado Luego seguramente, si veo que este vídeo también es muy apoyado Llega, por ejemplo, no sé, a 2.500 fucolikes en menos de dos horas Pues haremos un directo jugando a Garío, con Town seguramente también Y bueno, que hoy estoy emocionado Porque es domingo y es el día en el que todo el mundo lo pasa bien Todo el mundo está descansando y sin más Vamos al OpenAid, ya sabéis que teníamos a la señorita Jane the Killer Que lo que hacía era patear a la gente, la dejaba dormida Pero creo que me apetece jugar con el, con el, con el, vamos Con el rey de Parijar, con el señor Jeff the Killer Y vamos allá Estamos en una fiesta, como bien veis, en el aire libre No me acuerdo básicamente de jugar, o sea, estoy como demasiado noob Y vale, así corría tranquilamente, estupendo Quiero ver un poco las variantes que hay por aquí, ¿no? Muy bien, un coche de policía destrozado Ah, mira, ¿esto lo puedo tirar? ¡Oh! ¡Oh! ¡What! ¡What the fuck! Que yo me esperaba para poder lanzar a más gente Pero bueno, uno acaba de morir ahí, arrojado por troncos Mira, aquí hay un teléfono y siempre el tío del teléfono Me suele dar cosas muy interesantes Como granadas y todo esto, a ver, ahí está A ver si viene alguien ¿Dónde estás amigo mío? ¿Dónde viene la gente? ¿Estamos viendo a alguien? Ahí viene, ahí viene Ah, vale, son como los antidisturbios en plan de gas ¿No? Eran estos que envenenaban la zona Aquí tenemos también un ítem que son unos explosivos Genial, ¿vale? La gente creo que está... va a morir Va a morir, va a morir, va a morir Sí, me gusta, mira, ahí uno acaba de morir ¿What? 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 Y se empieza a liar, se empieza a liar, chicos Vale, lo que voy a intentar es poner aquí la bomba Que esto es lo que hacía era conmocionar a todos Creo, creo que yo voy a empezar a matar a la gente, ¿eh? Se está liando a paredísima, se está liando a paredísima ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Dios! Vale, pero creo que... Creo que lo ha hecho un poco mal, ¿vale? ¿Pero qué está pasando aquí? Se está liando a paredísima, llega el policía y todo Vale, vamos a tomar viento Vale, genial, chicos Creo que tenemos que empezar a matar gente Porque se han venido en lancha Pero si han llegado a los antidisturbios Están matando un montón de gente Vale, no, 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 por mí no, por mí no, por mí no Vale, vale, genial, genial, genial Creo que deberíamos de empezar a matar Porque están todos medio dormidos A ver, a ver, a ver Mira, se está llevando uno por ahí Es que claro, hay muchos dormidos Pero también hay gente que está despierta Obviamente se puede liar parda Creo que aquí detrás no me ve nadie, ¿eh? Creo No, 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 no No, 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 no Vale, 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 chicos Dicho esto, pues lo que tenemos que hacer es matar sin parar Más que nada porque ya hemos Va a venir la policía por mí Va a venir a por mí Va a venir a por mí Me voy a ir a arrastrar A tomar por culo Vale, me voy a cambiar de traje ¡Cámate, cámate, cámate! A ver si puedo ¿Dónde está? Me cambié ¡Uf! Vale, vale, que no me... Que no llamen Que no llamen por mí O sea, que no digan que he sido yo Vale, tranquilidad Nos hemos llevado unos cuantos ahí A ver si alguno de estos se despista por aquí Como esta de aquí Que te está despistando Y me la llevo por... ¡No! ¡No, maldito! ¡No, maldito! ¡Pero cómo he visto! ¡What the fuck! No, 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 no No me intentes arrestar a mí No me intentes arrestar ¡No, fuck! Vale, vale, vale No probleme, no probleme Primer intento 22 Bien, bien Genial Vale, chicos Segundo intento de este partyhard Voy a activar esto de aquí Porque lo veía con muy... ¡Ah! Y luego pudo meter a alguien en la sierra Genial Luego hay por ahí un oso Haciendo un poco de marcha Puedo explotar esto de aquí Que esto me parece genial Porque aquí siempre salía bastante parda Espero que no me da a mí Espero que no me da a mí Venga, explotad unos cuantos Ahí tiene que caer unos cuantos Ya que sea esa locura Genial Ya han caído otros por ahí El otro también tiene que... Genial Vale, ¿qué más tengo por aquí? Este que está durmiendo Toma reviento Vámonos para abajo, ¿ves? Esto, esto me viene bien Porque cae justo al otro lado Donde se puede liar parda O sea, cuando venga toda la policía En lancha Le puedo tirar eso encima Que estaría muy bien Vale, esto por aquí ¿Qué pasa? Nada Yo quiero llamar a mi colega también, ¿eh? O bueno, voy a empezar a llamar Antidistributos Porque es donde más se lía ¿Por qué hay alguien peleándose con un oso Ahí en la parte de arriba? No lo entiendo Vale, por aquí, chicos Bueno, vamos bastante bien Llevamos 8 de 47 Cosa que está genial Y este... ¿Este por qué va a llamar a la policía? No, no, no Tienes que llamar a la policía O sea Llamar a la policía está mal Vale, quiero ver... Ah, mira, ahí arriba está el maletín Vale, el maletín seguramente va a tener Buen fucón ¿Qué me das? Running sneakers Eh... Es la primera vez que me dan esto Por lo que me dicen Tiene pinta de que lo que va a hacer Es que corras al máximo Sin que te pille el policía Cosa que lo veo bastante bien O sea, un método de... Y aparte tenemos como 3 3 balas Vale, llegan los antidisturbios estos Genial Es que... Oh, que van a llamar a la policía ya Vale, vale Es que todos están como locos Vale, tienen que morir Tienen que morir gente ahí Como sea Vale, hay 13 víctimas Se empieza a liar Se empieza a liar Como me gusta, como me gusta esto Diaditas, vale Estoy viendo aparte una víctima allí Bastante... Bastante buena Es que no Es que está el tío este aquí mirando Es que están todos mirando, eh Vale, ah, no, mira, no, mira Nos llevamos este de aquí A tomar viento Vale, chicos Uno que nos acabamos de llevar por ahí Hay que estar muy atentos Tenemos al loco este en pánico Que me está liando Porque no me deja matar a los que quiero No, mira, está ahí uno de cadáveres Esto, por Dios Vale, este no puede entrar Este no... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Se le cayó encima! Vale, tú Tú deja de mirar ya Tú deja de mirar ya Porque me estás poniendo nervioso Lo bueno del... Es que me está mirando el tipo de abajo Lo bueno del tipo... No, 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 no Yo no he sido, yo no he sido Yo no he sido, vale Genial, genial, genial Es que lo bueno del tipo de arriba es que... No, se acaba de levantar uno que iba a matar Dos que íbamos a matar ¡No! Tantos árboles no puede verme O sea, es imposible Es imposible que me vea Si no sería más falso Ahí estamos Vamos hasta arriba No, 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 no Yo no he sido, yo no he sido Quiero salir de aquí Genial, genial Vamos a pillar a este de aquí Que también está durmiendo Es que entre los árboles aquí Eso es dificilísimo Vale, este A tomar viento Nos podemos ir para la parte de arriba Para aquí Entre arbolitos que estamos yendo Vale, este... ¿Por qué se está peleando con un oso? Es que no lo entiendo No podemos picar al oso de alguna manera Voy a matarlo, eh Es que claro, me van a pillar a estos de aquí Madre mía No sé cómo ha estado el tema, eh Tú tienes que morir ya A tomar viento, no quería matar al oso Pero pobrecito Bueno, igualmente creo que van a pillar a ese cadáver Yo no quiero saber nada Es que además Como que todos siguen esa trayectoria de ala Tienen que ver aquí un poco de marcha A mí no me arrastéis, eh Que yo no tengo mis zapatillas para salir corriendo Vámonos, vale Pero es genial, 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 genial Lo que tenemos que hacer aquí ahora Sería matar a este ¡Oh! ¡Oh! Que le hemos metido fuego a la tienda de campaña Vale, eso no lo sabía, ¿veis? Este de aquí también va a morir Vale, sin que me vea nadie Sin que me vea nadie, ¿ves? Este también lo vamos a llevar ¡Ahí está el tipo! Ahí estás ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Vale, vamos aquí Que no quiero saber nada de esa muerte Que si no me van a asociar a mí Si me mete el cadáver Vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí, amigo? Dime que tienes cosa rica y cosa buena ¿Qué me tengo que pasar esta misión? ¡Vamos para allá! Pan, pan, para, van ¿Qué tienes, amigo? Abre tu peto y dame Me acaba de dar una Stump Bomb Me viene genial Pero creo que ahí van a echarse a dormir ¿Verdad? Ahí está, durmiendo, 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 durmiendo Genial, 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 genial Vamos a matar a esta Es que ahora como la hago Es que ahora como la hago Sí, lo hemos echado a dormir, pero ¡Oh, oh, oh! ¡Al otro, al otro, al otro! Vale, que está durmiendo A los que están durmiendo Vale, otro que nos hemos llevado Es que están todos durmiendo y no se enteran Llevamos un combo muy épico Y me quiero alejar de la fiesta Yo no quiero saber nada ¡Oh! Si me quedan aún Bueno, me queda uno, creo De la Stump Bomb La voy a tirar Yo ya que casi en el centro, chicos O sea, ahí en la parte central Es donde tenemos que tirar el Stump Bomb ¡Ah, que me he dejado las zapatillas allí! O sea, tengo que ir cambiando de un objeto a otro No puedo llevar los dos a la vez Me parece correcto Vale, yo me voy a quedar aquí en la parte de arriba Como que no quiero saber nada de los cadáveres Estas olas Tú sí, amigo Tú sí, tú sí Aquí en el árbol no nos ve nadie Y vas a morir Vas a morir, vas a morir, vas a morir, vas a morir A tomar por culo Vale, nos hemos llevado dos ahora mismo Genial Yo diría que esta tía no nos puede ver O sea, este Está ahí abajo Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego bastante Vámonos Igual va a haber el cadáver Pero no vas a ver que soy yo Genial, chicos Vale, con paciencia Y vamos a matar a los que están alrededor Vale, aquí está bien Ahí ponemos la bomba ¡No! No, no, no La hemos liado No pasa nada Creo que si se la comen esos dos ya sobra Sobre todo el loco Dime que se la come ¡Uah! Hasta yo me he caído dormido Levántate, 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 vers Levántate, vers Levántate, levántate Levántate, vers Es final de la vida A mí me quedan solo diez No, justo me he levantado con todos ellos No No, man, no No Vale, vamos a coger las zapatillas Dame las zapatillas Las zapatillas estas lo que hacen es Que corro como la vida ¿Vale? Sí, sí, sí Esta señora es herradero Sí, una víctima Una víctima de ser herradero ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios! Hemos dejado un poco sangriento Pero no pasa absolutamente nada Y esta de aquí Está sola Por lo que me la puedo llevar A esta de aquí también Vale, chicos Vamos a terminar esta fiesta Quedan siete personas Seis ahora Vamos a la parte de arriba Matamos al DJ ¡Uh! Cuidado, cuidado, cuidado con ese Cuidado con ese Que se mantiene los cadáveres ¿Vale? No pasa absolutamente nada Calma, chicos Calma O sea, tú quédate por ahí No vengas ¡No! ¡No te muevas! ¡Hija de Satán! ¡Que iba a tirarte a las llamas! Del infierno Igualmente Me parece que estás muy muerta Quedan cuatro, chicos Quedan cuatro Quedan cuatro Quedan cuatro Y me queda una ahí Que estábamos Genial No me la pienso jugar nada O sea, esta es mi victoria Nadie me la va a arrebatar Nadie O sea, ni ese tío de la gorra Ni nadie Aparte que tengo mi zapatilla, ¿eh? Voy a tomar viento Vale, nos quedan tres Tres Que es una que está en la piscina Es esta de aquí Que no se entera Vamos a matar a este Voy a ativar las zapatillas ¡Oh, oh, oh! ¡Perfecto, chicos! ¡Me queda uno! ¡Me queda uno! ¡Me queda uno! ¡Me queda uno! ¡Que es esta de aquí! ¡Muere! ¡Sí! Acabamos de Pasarnos Esta fiesta de Party Hard Al aire libre Y ahora acabamos de desbloquear La fiesta En la pool party ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Genial! Genial, simplemente genial Nos hemos llevado Bueno, hemos hecho bastantes combos No hemos escapado ninguna vez Eso es lo que yo estaba buscando Genial Hemos tardado once minutos en completarlo Me parece estupendo Y ahora vamos a ver el modo historia Que nos cuenta que, bueno Ya sabéis que tenía un policía Como que su hija era fan de esto y tal A violent maelstrom Nature has a way of bringing The most devious of minds Back down to earth And shortly after the sawmill massacre Our psychopaths succumbed To the outdoors Of all things Really now, Mr. West Can we stop with the clichéd storytelling? This isn't a tale from Narnia What the fuck? How could you possibly know His motivations for being in that wood? Perhaps he wanted to feel closer to nature Perhaps he was tired of killing Just maybe He wanted to feel closer to his victims Oh, me parece que el hecho de estar en All I know is When the cops turned up to search the surrounding areas They turned up nothing Oh Ahora desnudí en todo Oh Explanación Explanación He managed to hitch a ride out of there You think he called the paramedics himself? Well, it makes sense, right? Splatter yourself with some of the blood at a mass murder scene And the medics aren't exactly going to be picky about who they pick up He's breathing So you get him to the wagon, ASAP Of course This particular victim was breathing a little too well for his or their own good I guess they may be adding a new phrase to the ambulance protocol handbook Never give drugs to a psychopath Genial, vale, vale, vale Los policías creen que el asesino como que intenta estar en fiestas muy alejadas Así como para estar más acerca de la naturaleza y cosas así Y que también él mismo es el que llama luego a la ambulancia para que venga a recoger todo el tema de las víctimas Y que él sea como una víctima superviviente y es realmente el asesino Ok, así que buenas y más chicos, espero que os gusteis Y sabéis que si dejáis, vosotros lo que queréis hoy es muchísimo Sobre todo para hacer más talón directo Y para saber que queréis ver las restantes fiestas de party hard Que nos vemos con un abrazo muy grande Y hasta la siguiente Fugun ¡Gracias! Música Música Oh, 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 oh Baby, it's our destiny Oh, 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 oh